En primer lugar estamos realmente contentos y orgullosos de este abrazo, de esta movilización de docentes, no docentes, estudiantes, de toda la comunidad educativa en defensa de la Universidad Pública y en particular en defensa de la Universidad de San Martín. Frente a una decisión que no hay duda es autoritaria, arbitraria, que viene claramente a contramano de lo que durante muchos años se logró conquistar por parte de la comunidad de nuestra ciudad, defendiendo estos terrenos, destinando este suelo para que se ponga en marcha la obra de la Universidad de San Martín. Hacen falta más aulas, hacen falta más laboratorios, hace falta que la Universidad siga creciendo y para eso vamos a defender esos terrenos, no vamos a permitir que el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, la Agencia de Bienes del Estado avance en un proyecto donde se prioriza un negocio inmobiliario, un negocio económico para unos pocos. Desde la comunidad universitaria estamos muy preocupados porque entendemos que esto no solo nos imposibilita nuestra proyección futura para el uso del campus, sino que se está privilegiando la educación y el futuro de la juventud a una empresa que exporta y transporta y no le da ningún tipo de beneficio a la comunidad. Sabemos muy bien que el municipio emitió un decreto a través de la iniciativa de Catopodis que establece que esta área solo puede ser utilizada por fines educativos y culturales, con lo cual queremos darle un agradecimiento al municipio porque entiende que las prioridades para San Martín y para el país son otras y por eso la educación siempre tiene que estar primero. El Intendente sacó un decreto en función de una ordenanza que ya habíamos hecho en el año 2017 que las tierras que el Gobierno Nacional de manera inconsulta quiere sacarle a la universidad. Esta tierra en San Martín solamente puede ser utilizada para equipamiento universitario, no para otro uso. El Gobierno Nacional una medida más inconsulta y sin creer en lo que nosotros creemos, en la educación pública, en la educación de calidad. Es importante para nosotros este abrazo, la cantidad de gente, es muy importante el decreto que ha establecido el Intendente Catopodis en estos días para que no se permita bajo ningún punto de vista el desarrollo de ningún emprendimiento que no tenga objetivos educativos en este predio. Porque todos los que somos de San Martín, todas las vecinas, los vecinos que viven en San Martín saben y están orgullosas y orgullosos de esta universidad pública y por eso la vamos a defender. Es en defensa de la educación pública, es en defensa del salario de los docentes y de los no docentes, pero también es en defensa de las becas, en defensa de la investigación, en defensa de toda la universidad pública en la Argentina que está de paro, que está en la calle y que va a seguir defendiendo lo que a tanta gente, a muchos y a muchas argentinos les costó durante muchos años. Que es que la universidad pública sea herramienta de inclusión y de transformación en nuestro país.